Rami Malek que hizo a Freddie Mercury en Rhapsody de la Bohemia, ¿qué, Fausto? Pues podría ser el siguiente villano de James Bond, según el sitio Collider, dicen que Rami Malek está en pláticas finales con la producción para firmar y ser el villano de Bond, Bond veinticinco, con el director Kari Joji Fukunaga ¡Ah! ¿Él no dirigió la primera de True Detective? Sí, claro Ese es un inspirado Pero luego dirigió una serie con M. Stone en Netflix que a mí la verdad no... Maniac y la verdad... A mí me gustó Maniac un poquito No está tan tan buena ¿Ya ni te acuerdas de ella o sí? Cuando la he visto no la volvería a ver, pues, pero... En cambio True Detective 1, sí Oye, y... No, pero es que ahí se juntaron un gran guión y una gran dirección y dos grandes actores y... Eso pasa muy pocas veces en la vida, Claudia Sí, es algo muy afortunado Ha pasado ahí, en tres días en mayo, en el... nada más Híjole Oye, pero desde diciembre había rumores de que Malek podría estar en Bond Ajá Pero digamos que este es un paso más Esto podría ser ya una noticia definitiva de que sea el villano de Bond Pero tú sabes que en Hollywood hasta no firmar, hasta que no digan ya está hecho No hay nada seguro Entonces Rami Malek, que acaba de ser Freddie Mercury en el episodio de Bohemia, podría ser el nuevo villano de la nueva película de Bond Exacto ¿Ya hay título? No, no, Bond 25 tiene todavía como proyecto Y sí tiene cara de villano Y está negociando La idea es que sea un hacker Sí Uno de los hackers más importantes El hashtag que estamos manejando, por cierto, es mi personaje de serie Hashtag mi personaje de serie Pónganos a sus personajes de sus series favoritas En el próximo bloque vamos a leer, este, lo que nos han puesto Este, me parece un magnífico, hashtag Checo Vamos a un corte Regresamos a Dispara más God, dispara a través de EBS Radio El próximo villano de James Bond Será Rami Malek, seguro Eso siempre pasa Ganan el Oscar Sí ¿Dónde te pongo? No, pero, o sea, le pasó a Bardem Le pasa a todos Sí, Bardem también, claro Y van de villanos de Bond Sí Este, ganan todo lo que no ganaron en la película por la que ganaron el Oscar Pues es un buen negocio Hombre, le flojean, se la pasan increíble Este, rodeados de mujeres bellas y hombres atractivos Este, y todo es muy fantástico ¿Saben quién es un experto en James Bond? Pero un verdadero experto Pepe Carries Ah, sí, híjole Pepe Carries Ayer se puso su saquito Mi cazadora de Roger Moore, maestro Y sí, tal cual Tal cual, o sea, me vino así de inmediato la escena de Roger Moore Pero Pepe ha leído todas las novelas de Ian Fleming, sabe todo Un día que nos platique de Bond cuando venga el caso Por cierto, los pases de Villa Dolorosa 51-66-125, no sé si ya Hay cinco para hoy y cinco para el próximo jueves De la obra Villa Dolorosa en La Gruta La mejor obra que vi el año pasado con Pepe Carriero Vamos a un corte, regresamos